un tutorial más un día más que vamos a tejer hoy un manguito sensorial para calmar el síndrome de las manos inquietas que es que de forma compulsiva las personas empiezan a arañarse a rascarse hasta que se llegan incluso a hacer heridas entonces con esto conseguimos que sus manos queden atrapadas dentro del manguito o atrapadas fuera del manguito y consigamos que estén calmadas yo lo he comprobado de mi padre y os puedo decir que funciona sobre todo es sexe que se utiliza y que sirve para enfermedades que tienen asociado un deterioro cognitivo vale entonces la ya ya me ha pedido que teja uno con un montón de cositas y además yo lo hago reversible ya lo sabéis con un montón de cositas pero que no tenga accesorios al margen de lana al margen de un hilo que se va tejiendo no hay ni bolitas no tenemos botones no tenemos nada aros no hay nada que no sea una hebra tejida vale y mirar qué variedad de cosas bueno entonces aquí yo os presento una alternativa con un montón de opciones de acabados distintos texturas distintas que es lo que va a hacer que se entretengan vale pero podéis hacer igual que yo o podéis hacer cualquier otro mirar cuántos restos podemos llegar a tener en casa miles seguro entonces teje tu manguito sensorial y colabora con la asociación o teje tu manguito y regalaselo a alguien que sepas que le puede ayudar será genial verdad bueno la cuestión es que dejamos punto 1 la cuestión es que ayudemos si podemos punto 2 y la y la cuestión 3 es que lo pasemos bien y nos divirtamos espero que con este tutorial cumplamos esas tres condiciones vale bueno pues si te gusta si te apetece suscríbete al canal para ver tutoriales como este y de otras muchas cosas y sígueme en el resto de redes tengo una web que es cookie crochet punto online y te pediría tu suscripción y sígueme en instagram bueno sígueme en las redes vamos con el vídeo bien vamos a hacer nuestro manguito sensorial para eso fijaros tengo distintos tipos de hebra vale un algodón una lana muy suave una que tiene como rugosidad otro algodón y rafia vamos a intentar tejer yute con distintas texturas muchas es un proyecto ideal para utilizar restos vale entonces vamos a empezar a mirar todo lo que tengo y hay algunas más que iré sacando pero de momento todas las que se me ocurren que puedo utilizar vale todas las que se me ocurren de pronto que puede utilizar y tenemos que tejer de momento una cadena de hasta 30 centímetros vale siempre suavecitas flojitas vale vamos a tejer un cuadrado de 30 por 30 y lo que es importante es lo que os digo que sean suavecitas siempre debe haber no debe haber tensión nunca nunca debe hacerse con tensión bien entonces vamos a tejer así flojito y hasta 30 centímetros considerando siempre vale y aquí voy a emplear un cookie truque que a mí me gusta porque como estoy tejiendo tan flojas las cadenas puede ocurrir que nuestros 30 centímetros que pensamos que lo son luego según vayamos tejiendo pues se nos quede reducido vale porque estas cadenas están muy flojas al poner el punto que se nos quede flojito entonces mirar vamos a sacar también el metro para hacer una cosa que os cuento a continuación vale vamos a utilizar puntos y muchos tejidos que puedan ser que tengan que llenen su mente de mil cosas eso es lo bueno pues vamos a utilizar con todos los hilos y las hebras que tengamos vamos a tejer cadenas por más de 30 por más de 30 y ahora que tengo como 37 fenomenal pues eso por más más de más de 30 centímetros y vamos a empezar a tejer una primera vuelta donde vamos a poner en esta ocasión puntos altos entonces dejo esas tres primeras cadenas me voy a la cuarta y tejo un punto mirad cable todas las opciones que yo voy dando tú puedes hacer uso de ellas o no vale yo voy a hacer una variedad de puntos y pues a lo mejor unos son más complicados o esta manera de empezar es más complicada en cualquier caso vale tú decide cuál es la opción que más te satisface dejemos todos todos las cadenas y tenemos que tener recordar 30 centímetros de largo entonces cuando tengamos esos 30 centímetros si nos ha sobrado alguna cadena lo vamos a ver ahora si nos ha sobrado alguna cadena pues la quitamos y listo vale no la tejemos y ya está ahí tenemos bueno vamos a empezar suavecito mira ya tengo los 30 centímetros y me sobran todas estas cadenas que ocurre que yo luego las deshago y me quedo tan pichi y no tengo que andarme con cuidado de si cuento no cuento una vez que ya está configurada la primera vuelta ya no nos va a cambiar mucho las dimensiones entonces ahí lo dejo vale vamos a tejer una segunda vuelta en esta ocasión voy a hacer un medio punto alto y voy a tejer toda la vuelta en medio punto alto sobre la hebra trasera vale sobre esta porque después voy a utilizar la otra pero en medio punto alto no quiero que haya demasiado distante demasiada distancia pero entonces vamos a tejer toda una segunda vuelta en medios puntos altos ya vais a ver por qué lo digo lo vais a ver también enseguida se trata de generar texturas de generar figuras de generar distintos acabados que puedan dar a la persona que va a estar jugando con el manguito que va a tener ese manguito con un efecto calmante vale pues de generarle el máximo de opciones para que su cabeza esté pendiente bien ahí vamos entonces voy a tejer toda esta segunda vuelta con este color y ahora vemos que vamos a empezar a tejer ya o sea es que ya vamos a empezar a darle vueltas y vamos a empezar a hacer motivos y vamos a empezar a hacer tejo toda la vuelta bien tenemos toda una segunda vuelta tejida voy a dejarla ahí está blanca si queréis le ponemos algo para que no se nos escape por ahí nuestro proyecto le voy a poner un topecito perfecto que os parece si empezamos a poner vale si empezamos a poner este hilo vale dando un colorido sobre esa hebra vamos a empezar os lo cuento sobre la marcha es lo mejor siempre es lo mejor la práctica antes que tanta teoría verdad vamos allá vamos a empezar a poner un punto una hebra y empezamos con el punto no a partir de ahí listo ahora un punto un punto giramos el tejido espera le cedemos cedemos un poquito esta hebra para que nos dé un poco de chance y giramos el tejido y lo sacamos vale vamos al siguiente punto tiramos de giramos el ganchillo y lo sacamos que os parece con la hebra que nos ha quedado suelta ahí sacamos giramos y sacamos de nuevo giramos toda la vuelta es igual con eso vamos a conseguir generar un hilo lo voy a ver ahora vale con eso tenemos toda una fila con textura con cuerpo y ha visto que chulo bueno pues vamos a tejer toda esta vuelta haciendo eso esto es lo mismo que él como es el punto cangrejo pero tejido para adelante que a muchas personas les resulta complicado tejer el punto cangrejo porque se va al revés entonces de alguna manera conseguimos el mismo efecto yendo hacia adelante solo tenemos que girar el tejido has visto así tejemos entonces toda la vuelta vale este punto lo que os digo si alguien se apaña mejor con el punto cangrejo puede hacer punto cangrejo vale que es lo mismo pero yendo hacia atrás así conocemos un punto nuevo también esto es importante tejemos toda la vuelta he terminado mi vuelta de color fosforito este cordón hecho fenomenal tenemos ya una opción quitamos el marcador de aquí lo voy a poner aquí por si quiero seguir con este color y os cuento que voy a hacer seguidito voy a tejer otra vuelta en puntos medios altos vale pero enganchando en la hebrita trasera vale nuestro medio punto alto nos describe aquí una trenza como podéis ver y otra trenza aquí bien pues yo voy a tomar la hebra todo el tiempo que está más alejada de mí de la primera trenza no de la segunda y la que está más alejada ahí voy a tomar todo el tiempo esta hebra con eso que consigo pues que él un poquito de zig zag en el tejido se va a ondular y ya veréis ya veréis por qué digo esto vamos a tejer unas cuantas vueltas así pero las voy a hacer de una en una para que entendáis qué es lo que pretendo voy a tejer todita la vuelta así y ya os podéis imaginar que aquí pues nos va a pasar algo vamos allá mirar he terminado la tercera de las vueltas en medio punto alto y aparentemente pues va así ya sabéis que el manquito sensorial se puede utilizar por un lado y por el otro o sea él puede meter las manos o jugar con la parte de fuera depende de la del momento en el que estemos entonces vamos a tratar que hay que haya actividades con las que entretenerse en ambos lados para eso yo por este lado voy a seguir tejiendo este cordón y yo pero por este y en esta hebra que se me ha quedado suelta y con otro color yo voy a tejer otra cosa en este caso con una lana con un hilo de algodón más finito y con un ganchillo también más finito para que te pueda ponerlo cómodamente vale para que me quede más cerradito el punto lo que voy a hacer es algo muy sencillo y llenarlo de cadenas para eso vamos a imaginaros ahora tengo por aquí un color por aquí tengo en la espalda tengo otro esto siempre son opciones vale o sea yo quiero que de todas las opciones pues cada una cada uno elija las que más le gusten en las que mejor le parezcan yo creo que tener o conocer todas las opciones nos va a permitir tejer un manquito sensorial que sea completísimo para la persona en la que pretendemos ayudar verdad bueno entonces nos vamos al primero de los de las hebras que tenemos disponibles y ahí vamos a tejer ese puntito y vamos a empezar a poner cadenas 1 2 3 4 5 6 y voy a tejer un puntito deslizado en el mismo punto en el que yo arrancase me voy al siguiente con un puntito deslizado y vuelvo a tejer seis cadenitas 3 4 5 y 6 y sobre el mismo te dejo un puntito deslizado voy a ir de hebra en hebra veis que la tengo ahí disponible verdad he tejido la siguiente vuelta pero se me queda disponible la herida de delante de la trenza se me queda disponible una hebra la hebra delantera bueno pues todo el tiempo me voy a ir de uno a otro con puntito deslizado voy a tejer seis cadenitas aquí también podemos diferenciar y cada uno que pongan las que le parezcan y sobre el mismo punto dejo un puntito deslizado y me voy al siguiente esto es para que se me quede tupido vale me voy al siguiente y vuelvo a tejer esas seis cadenas 3 4 5 y 6 y vuelvo a tejer un puntito deslizado y me voy al siguiente y tejo un puntito deslizado con seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 con eso por el derecho vamos a tener una alternativa por el revés vamos a tener otra vamos a tratar de tejer motivos y tejidos que de un lado y nos y de otro nos queden súper atractivos con eso vamos a conseguir el doble de posibilidades de entretenimiento de distracción bien que es en definitiva lo que pretendemos bueno pues vamos a tejer toda la vuelta 1 2 3 4 5 y 6 cerramos puntito deslizado en el mismo punto y me voy al siguiente esto yo lo hago así porque quiero que tenga muchos volantitos si pretendéis o no tenéis suficiente hilo o vuestra hilo es más grueso hacerlos uno en cada hacer el arco uno en cada punto vale además vamos a aprender un montón vale vamos a tener alternativas sabe lo que os planteo es que si vuestro hilo es mucho más grueso y ya aquí está quedando gordito 3 4 5 y 6 podéis ir directamente al siguiente punto con un puntito deslizado yo estoy duplicando digamos yo estoy poniéndolo más espeso pero se puede hacer más separado bien imaginación al poder chicas ya lo sabéis imaginación al poder y lo importante es tener las herramientas conocer todas las posibilidades y a partir de ahí que cada una que cada uno elija bien bueno pues así este volantito veis que queda como volantito pues nos va a quedar espectacular para que se entretengan además tiene una textura un acabado distinto vale al ser finito y al empezar a poner así estas vueltas nos va a quedar fenomenal 3 4 5 y 6 no sé cuál va a quedar más bonito si el derecho o el revés o lo que es lo mismo no vamos a tener mi derecho ni revés vale bueno pues esto que acabo de hacer ahora que está por aquí y está por aquí lo vamos a repetir por varias veces para que tengamos esa sensación de cuerpo no 1 2 3 4 5 y 6 un lugar donde donde poder entretenerse no que haya puntitos muchas vueltas que vayan tocando con distintos cuerpos veis por aquí y por aquí vale bueno pues repetimos esto en las siguientes dos vueltas y ya nos encontramos de nuevo va bien aquí ya tenemos mirar tres filas de este punto cordón que tiene esa textura diferente además que nos aporta esta lana vale y por el otro lado tenemos dos filas que imaginaros si uno se puede enredar ahí vale están separadas para que se pueda jugar además las vueltas de medio punto alto nos dan relieve con lo cual podemos jugar muchísimo también os cuento podemos hacer igual este punto tejiendo punto alto o punto bajo sólo necesitamos dos hebras disponibles verdad con lo cual fenomenal aquí si os fijáis además tenemos una tercera hebra bien podríamos incluso ahí poner más con lo cual yo ahí lo dejo en principio así terminamos cambiamos radical y vamos a tejer otro punto diferente en esta ocasión vamos a poner vueltas de puntos bajos y vamos a tejer tantas como 3 vale entonces pues nada empezamos tejiendo puntos bajos toda la vuelta y por tres vueltas más bien y en la cuarta vamos a ver qué es lo que tejemos vale insisto estoy tratando de poner o voy a tratar de poner durante todo el manguito puntos que se queden por delante y por detrás vale que el derecho y el revés se quede impecable porque así vamos a poder conseguir vale vamos a poder conseguir que sea absolutamente reversible que cuando nuestra persona querida o vaya poniendo las manos por un lado y por el otro se sienta a gusto y encuentre opciones que tocar como es el caso veis por el lado que vayamos nos vamos a encontrar entonces bueno vamos a seguir para adelante y vamos vamos allá vamos allá sigue girando sigue girando vale venga vamos ahí tejemos tres vueltas en puntos bajos vamos bien mirar ya tengo estas tres vueltas en puntos bajos vale y por otro lado igual vamos a poner algo nuevo tengo un hilo fantasía que tiene pelito y que nos va a ofrecer un acabado distinto otro tacto y más con lo que voy a poner ya vais a ver voy a cambiar el color y voy a tejer ahora en negro este es más finito la vuelta se nos va a quedar más chueca más huequita pero como vamos a rellenar con puntos huesos pues no va a pasar nada ya vais a ver una cadenita y empezamos a tejer puntos bajos de nuevo tantos como 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y el 10 atención mirar lo que voy a hacer me voy a ir con voy a tejer puntos altos vale pero los puntos altos los voy a enganchar no en esta vuelta no en esta vuelta no en esta vuelta sino ahí voy a empezar a poner un punto voy a poner otro punto pero no los cierro y atención voy a poner otro punto alto que te empiezo pero no acabo ya van tres voy a poner otro punto que empiezo pero no acabo y van cuatro otro que empiezo pero no acabo y van cinco y otro que empiezo pero no acabo y van seis y ahora sí los voy a cerrar todos juntos y habéis visto un montón de puntitos hay todos juntos juntos vale y ahora voy a seguir con los puntos con el siguiente de los puntos que lo tendría un poquito escondido ahí verdad pero puedo seguir con él aquí está mi último punto aquí está el siguiente y ahora me voy al siguiente que aparece verdad y me voy a tejer el siguiente de los puntos y voy a contar y uno 2 3 4 5 6 7 8 9 y el 10 vuelvo a hacer lo mismo 6 puntos altos que se enganchan en este no aquí tampoco aquí tampoco en el 3 abajo del todo del 3 y ahí empieza a poner un punto alto que no terminó otra vez un punto alto que no terminó y van dos otra vez un punto alto no terminó y van tres un punto alto 4 5 y el 6 y ahora ya si cierro todos juntos vale bien comprendido habéis visto y con eso veis por los dos lados yo tengo ese montoncito de hebras que puede hacer que se entretenga vale bueno pues ahora ya nada tenemos que seguir con el siguiente punto que está ahí 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y el 10 lo repito no aquí no aquí no aquí abajo y tejo y empiezo un punto alto repito estoy repitiendo sin más vale pero es una manera en la que vamos a tener algo en lo que parar y además como tiene hilo como tiene pelito es un hilo fantasía pues encima nos va a suponer un añadido de vistosidad más vale algo en lo que poder entretenerse eso es de de los restos de hilo que tenemos insisto después cada una cada uno tendrá a disposición lo que puede hacer que tenga vale no hay que echarle más cuentas y ya te dejo los diez últimos yo tengo en total 40 puntos vale bien hasta aquí esta primera esta primera vuelta con estos puntos diferentes lo veis mirar qué curioso pero lo bueno es que por los dos lados nos queda estupendo y tenemos tenemos esa esa bolita porque está llena de hebras con la que poder estar jugando bien con el hilo este vamos a volver a tejer en unas vueltas más con lo cual lo voy a parar ahí lo voy a dejar ahí sin cerrar sin cortar porque vamos a seguir dos vueltas más arriba entonces sigo con el blanco como lo tengo aquí y me da igual un poco si ir del derecho del revés yo voy a subir la hebra y la voy a tejer y voy a tejer sobre esta sobre esta misma vuelta vale porque así no ando con tantas con tantos cortes tejo dos vueltas más porque ahora en la tercera vamos a hacer algo muy parecido a lo que acabamos de hacer en este lado vale dejemos las dos vueltas y nos encontramos he tejido dos vueltas más en puntos bajos y reservo mi hilo y me vuelvo al negro me vuelvo al hilo fantasía este que tenemos aquí de algún trabajo de algún tejido anterior y lo voy a subir al primer punto vale voy a subir ahí para empezar a poner puntos bajos de nuevo vale puntos bajos de nuevo pero esta vez 1 2 3 4 y en el quinto en lugar de a tejer lo bajo me voy a ir este punto no aquí tampoco no aquí tampoco no al cuarto y vuelvo a tejer exactamente lo mismo vale 1 2 puntos altos que empiezo pero no terminó 2 un tercer punto alto que empiezo pero terminó 3 4 5 hay que estirar bien la hebra sin más no hay que hacer más nada sale vale solo que la hebra quede bien sueltita y ahora tenemos las seis hebras y los seis puntos altos que cerramos juntitos y me voy al siguiente de los puntos y cuento ahora si 10 he contado 5 esta primera vez y ahora ya voy al 10 que será entre medias de estos dos vale y ahora ya pues igual en esta no tampoco tampoco hasta la cuarta y ahí empezamos a tejer un punto alto que no termino igual estoy repitiendo vale y lo voy a hacer en el medio de los dos de la vuelta de la vez anterior vale pues venga así vamos a tejer hasta el final de la vuelta ya he terminado de tejer esta vuelta con estos adornos ya no voy a tejer más de esta manera vale mirar por los dos lados como se ve ya no voy a tejer más así que ahora voy a cambiar al color blanco se cierro la vuelta metiendo el color blanco aquí y me olvido del negro corto su hebra y escondo bien y ahora voy a tejer de nuevo unas vueltas en color blanco para enmarcar este diseño que hemos estado tejiendo tejiendo bien pues nada unas vueltas en puntos bajos blancos y tenemos este motivo ya diseñado bien hasta aquí tenemos estos dos motivos diferentes y este otro vale que hemos visto tres vamos a ahora hacer otros dos motivos diferentes en las siguientes vueltas voy a dejar el color blanco como base aunque por supuesto podemos utilizar cualquier color vale pero voy a dar resaltar los adornos en otros colores bien quizá para no confundir a la hora de hacer el tutorial pero podemos ir cambiando la franja de color utilizar un hilo que cambie de color vale lo que yo quiero expresaros aquí es las distintas posibilidades que tenemos o algunas de las muchísimas posibilidades que tenemos para tejer y que pueda hacer formar parte de la ayuda a estas personas que ahora necesitan vale entonces para la siguiente vuelta vamos a utilizar toda una vuelta en puntos altos vamos a poner todo en punto alto de la empresa voy a dejar el color blanco al margen aquí pegadito porque luego voy a seguir con él vale esta es mi opción insisto podéis utilizar los colores que os apetezca en lo que es la base yo lo estoy dejando así pero para que no liar a nadie va para que se quede más más clarito todo bien pero con mucho color habéis visto con mucha intensidad habéis visto este escalón aquí ahí me encanta toda esa variedad de cosas que os estoy mostrando bueno seguidito atención ahora voy a poner este hilo azul azul intenso para la siguiente de las vueltas para eso voy a terminar el punto vale en lugar de dejarlo ahí voy a acabar el punto cambiando al azul cambiando cambiando al azul más o menos tienen el mismo grosor estos dos hilos vale el que voy a usar y este pero bueno ahí podemos jugar y utilizar y los que más o menos no tengamos bien tejemos tres cadenitas vamos a poner puntos altos 1 esas tres cadenas sustituyen al primero de mis puntos altos 2 4 vale y ahora y en el quinto atención voy a poner un punto alto y en el mismo otro punto alto porque voy a hacer esto es fácil voy a tejer una flor y para eso voy a poner dos cadenitas y utilizando este punto alto y este punto alto voy a meter ahí los pétalos para eso atravieso mirar cómo estoy tejiendo atravieso ese punto último que hice ese punto alto último y ahí pongo un punto alto y pongo otro punto alto 2 vale voy a poner otro punto alto 3 bajo con dos cadenitas y me uno con un puntito deslizado tengo el primero de los pétalos hechos voy a hacer tréboles de cuatro hojas más que dos cadenas más que una flor a lo mejor vale ahí tengo un punto alto otro punto alto otro punto alto 2 otro punto alto 3 bajo con dos cadenas y me uno de nuevo con un puntito deslizado ya tengo dos pétalos voy a girar el tejido completamente habéis visto y ahora y sobre el otro punto alto que están juntos los dos me voy a meter a tejer los otros dos pétalos eso con un puntito deslizado vale pongo ese punto deslizado y ahora tejo una y dos cadenas y repito vale un punto alto dos puntos altos y tres puntos altos una y dos cadenas y me voy para abajo con un puntito deslizado bien y tengo que poner en ese mismo hueco el otro pétalo que me falta cierto pues a ello uno y dos cadenas y tres puntos altos más 1 2 y 3 2 cadenas y me uno ahí abajo con un puntito deslizado en la base de los puntos altos vale ahí tenemos tejo una cadena y voy a enseñaros cómo está poniendo el tejido bien para que no sea una locura vale voy a ordenar el tejido ahí está ahí tenemos ahora nuestra florecita vale con cuatro pétalos tejida en nuestro manguito sensorial vamos a seguir tejiendo florecitas sobre la cadena es sobre la que yo voy a después a poner el punto esta cadena que nos ha quedado ahí vale el siguiente punto cuando vuelva ahora me olvido y me tengo que seguir tejiendo puntos altos en la base de los puntos de la vuelta anterior y vamos a tejer 1 2 3 4 y aquí sólo tenemos que decidir con cuántos cuánta separación queremos entre flor y flor vale 2 4 6 7 8 9 y sobre el 10 vamos a poner otra flor entonces para tejer la flor repito el proceso voy a poner dos puntos altos en el mismo lugar es la base del punto ahora que ya tenemos aquí veis ya tenemos la flor tejida ahí la tenemos veis ahora se ve más por detrás se ve un huequito que vamos a ver que podemos hacer para esconderlo bien pero de momento ahí tenemos solo el huequito que es como un agujerito o sea que incluso puede jugar para poner ese dedo ahí bien mirar reis dos puntos altos o sea que por aquí atrás no nos va a quedar nada feo a la de 10 empezamos repetimos nuestra flor bien repetimos nuestra florecita y para eso giro un poquito el tejido y sobre el primero de los puntos altos repito esta vez vale 1 2 3 puntos altos 2 cadenas para bajar ahí deslizamos y lo tenemos de nuevo 1 y 2 cadenas para tejer 3 puntos altos 1 2 y 3 2 cadenas más y deslizamos tenemos los dos pétalos de uno de los lados tejidos giro el tejido para irme al otro punto alto ahí vale y me voy con un puntito deslizado de nuevo tengo que ajustar este punto porque se queda un poquito suelto en cuanto nos descuidamos porque estoy cediendo ahí tejemos dos cadenas dos cadenas y empezamos a poner los puntos altos vez tengo mis pétalos enfrentados a mí y ahora vuelvo a tejer ahí los otros pétalos un punto dos puntos y tres puntos dos cadenas uno y dos ahí cerramos con un puntito deslizado el pétalo de nuevo 22 cadenitas y el último de los pétalos vale qué es estupendo no es estupendo estás suscrita al canal o no lo estás si no lo estás es el momento para tejer cosas como esta y muchas cosas más tres puntos altos dos cadenitas y bajo con un puntito deslizado ahí acaba el pétalo tejo una cadena más enderezo todo mi tejido lo pongo todo en la dirección correcta ahí está veis es qué lindo os digo en lugar de cinco cuatro pétalos podéis poner cinco podéis poner seis en lugar de tres tres puntos altos puedes poner dos vale cada una cada uno lo que quiera vale vamos allá entonces seguimos tejiendo así hasta terminar la vuelta voy a poner cada 10 una flor tengo 40 puntos entonces aquí voy a separar 10 10 otra vez 10 vale bien tenemos tres florecitas puestas corto la hebra porque no voy a tejer más florecitas en azul pero mirar voy a poner esta doble hebra rosa más intenso y rosa clarito para dar la vuelta al tejido atención luego tenemos que esconder todas estas hebras claro para que tenga más o menos el mismo grosor este algodón es más finito entonces voy a poner doble hebra aunque a lo mejor ahora se me queda demasiado grueso pero bueno vamos a tejer vamos a poner ahí ahora las cadenas de subida 2 y 3 voy a dar la vuelta y vamos a tejer hasta el punto siguiente al del agujerito vale al siguiente al del agujerito que nos ofrece nuestra en flor vale vamos a tejer hasta ahí vamos a ir hasta este siguiente vale está la cadena y me voy al siguiente vale aquí vale y para que se me quede como escondidito que voy a hacer tejer de nuevo dos puntos juntos vale y ahora dice y para disimular está este derecho para que pueda utilizar los dos lados para que no se me vea tanto aquí voy a poner otra florecita vale pero esta vez en dos colores y con una textura distinta esto es una lana y esto es un algodón vale entonces volvemos a poner como es más grueso en lugar de tres puntos altos solo voy a poner dos me va a ocupar lo mismo y me va y voy a poder disimular perfectamente este agujerito y por supuesto el que hay detrás vale comprendido esto seguimos entonces una y dos y tejo dos puntos altos veis que según el y lo que estés utilizando en cada momento nos vamos a acomodar para que sea de una manera o de otra en este caso con dos puntos altos como este hilo es muy grueso vamos a tener el resultado que queremos vale dos cadenitas y me voy con un puntito deslizado tejo lo mismo vale en el que está al lado en el punto siguiente al del agujero de la vuelta anterior me voy con un puntito deslizado a este punto vale y me voy entonces al punto alto parejo que acabo de tejer ahí y voy a hacer a tejer un puntito deslizado y a partir de ahí los otros dos pétalos dos cadenas dos puntos altos os recuerdo como es demasiado grueso pues mejor vamos a poner solo dos puntos altos porque estoy tejiendo con un hilo que es más grueso que los anteriores vale entonces punto deslizado pero la flor la tejo igual que una y dos y seguimos uno y dos vale dos cadenitas deslizamos otra vez al punto alto que nos da soporte una cadenita y tenemos lista voy a quitar el el ganchillo el crochet la flor de este lado que estamos consiguiendo con esto ocultar el agujerito de la vuelta anterior y en este caso no se ve el de la vuelta que hacemos lo veis comprendido esto hay tantas hebras que a lo mejor hasta es un poco complicado verlo verdad pero espero que esto se esté entendiendo a ver si lo voy a quitar un poco al tejer una flor y encima más grande que con un hilo más grueso que en la vuelta anterior nuestra nuestro agujerito se nos disimula ahí y el que generamos en esta vuelta también se nos disimula porque tenemos la flor de este lado y tenemos derecho y revés que quedan perfectos la vez bueno pues seguimos tejiendo de la misma manera al pie de cada agujerito nosotros vamos a poner he tejido la cadena así vamos a poner las flores vale venga ya pues dejemos toda la vuelta igual con las florecitas y nos encontramos al terminar vamos bien tenemos las flores terminadas como veis ni por un lado ni por el otro se ven los huequitos los agujeritos que se quedan como escondidos con la flor de un lado y de otro y seguimos teniendo derecho y revés que no sabemos cuál es cuál lo ves pero vamos teniendo distintas florecitas y distintos tejidos y tactos vale esto creo que es algo fantástico que nos ofrece el crochet así que vamos a ello subo la hebra blanca como lo voy a doblar y lo voy a guardar lo voy a proteger pues la voy a subir sin más vale la voy a dejar ahí arribita estas hebras las voy a ir escondiendo después está de hecho la voy a esconder ahora porque voy a tejer puntos bajos otra vez entonces bueno pues con permiso voy a ir escondiendo al tiempo estas hebras y así ya me voy olvidando de ellas de todo lo que se pueda ir preparando y haciendo vamos del tirón verdad esta la suba que un pelín y la voy a esconder ahí estamos vamos a ir escondiendo la esa hebra tejemos toda una vuelta en puntos bajos porque vamos a seguir tejiendo cosas cookies vale vamos allá tejemos entonces así toda la vuelta y nos encontramos mirar mirar cómo nos va de momento espectacular verdad hay que quitar estas hebras que están aquí estorbando bien ahora voy a introducir fijaros jute como cuerda algo más áspero algo que a la suavidad al distinto es grosor de repente te encuentras con algo bueno se trata de eso de mezclar texturas para que atraigan bueno pues vamos a hacer nada 23 vueltas vale con el jute sin hacer nada más porque el jute en sí ya va a suponer un cambio entonces vamos a poner puntos bajos o la quebra que bruta esa girada ahí estoy listo vamos a poner eso unas cuantas vueltas en jute solo para que la textura nos cambie entonces con cualquier otra textura que podáis combinar porque yo luego ya vais a ver vamos a poner una extra suave con lo cual vamos a conseguir eso llamar la atención llamar la atención en él en su tacto va a ser estupendo entonces vamos a poner ahí unas vueltas en punto bajo nada parte de ellas tres ya cada una cada uno que decida y os recuerdo estos son opciones de combinación que podéis poner yo solo estoy dando ideas de alternativas que pueden suponer atracción vale sobre un tejido estático o recto bien entonces ya de ahí después cada uno en cada una que elija cuál combinación le puede ser más cuqui o más atractiva o toda o tal cual yo he puesto un hilo blanco de base precisamente para hacer destacar todas todas las atractivo de las pequeñas cosas que estoy introduciendo para llamar la atención el blanco es un color neutro y a partir de ahí destacan todas las cosas que vamos poniendo os habéis fijado que he aprovechado para esconder la hebra verdad bueno todos sabéis el yute tiene un acabado pues mucho más áspero que cualquier lana o que cualquier algodón obviamente y después lo vamos entonces a combinar con una lana dulce una lana suavecita una lana amorosa y de repente vamos a tener ahí otro contraste que va a ser estupendo espero que os esté gustando mucho el trabajo bueno voy a tejer estas vueltas y nos encontramos tres vueltas en este en este yute vale lo que tocarán ambos lados y será y tendremos esta sensación de pues eso de áspero no una textura que sorprende de repente bien subo mi hebra al primero de los puntos allá donde la tengo así no tengo que andar cortando vale cadena y voy a poner punto bajo en hebra trasera porque de repente se nos va a quedar un perfilado sencillamente un tip más porque de red aquí se va a quedar un pequeño hondo yo no sé hasta qué punto pueden ser perceptible perceptibles todas las cosas que vamos poniendo pero más vale que sobre que no que falte y como idea siempre vale todo un potosí así que nosotros vamos poniendo con hebra trasera y no tenemos más nada que decir verdad veis que de repente tenemos ahí por aquí no lo vamos a tener pero por aquí al tocar sí que estará vale venga pues hebra trasera y otro punto bajo y otra vueltita más en punto bajo aquí podéis poner las vueltas que queráis porque realmente se van a quedar generando es esta línea horizontal y ahora le vamos a poner algo que todavía va a chocar más con lo cual estamos llenándolo de opciones insisto este manguito va a ser un batiburrillo de ideas bien pero creo que esto es lo interesante para que después tengáis una una vista o sea un montón de opciones para poder hacer combinaciones cada una y cada uno según qué cosas tenga en su casa vale o le apetezca montar voy a cambiar a un color rojo vale lo primero y vamos a darle un toque intenso a la cosa y además muy suave es un hilo pues sabe y vamos vamos a poner puntos bajos voy a esconder la hebra al tiempo voy a poner esta hebra para que se vaya escondiendo importante vale y todo ordenadito bien la blanca la sigo dejando yo ahí tan peachy vale y vamos a poner un punto mota un punto mota por ahí disperso vais a ver vais a ver así aleatorio ni siquiera voy a contar los puntos donde me vaya a aparecer voy a poner aquí así puntitos bajos y mirar aquí mismo vale voy a tejer esos cinco puntos altos que se cierran juntos 3 4 y 5 y los cerramos y seguidito seguimos con puntos bajos y tenemos nuestro puntito nuestra moto nuestro bodoque cada uno en él le llamará de una manera entonces yo voy a poner ahí así toma otra cosita más que vamos a poder disfrutar pues ahora por ejemplo voy a poner otro aquí ahí mismo empezamos un punto alto no se cierra otro punto alto no se cierra así hasta cinco veces 3 4 y 5 y los cerramos de una pasamos el punto bajo y lo tenemos que ocurre pueden quedarse de un lado o del otro por atrás nos va a quedar el agujerito que el huequito según para donde esté pero mirar yo puedo girarlo y que aparezca para este lado vale entonces lo que voy a hacer ahora vamos a ver lo que adelantarme nos sirve de nada vale seguimos poniendo estas bolitas que en definitiva son bolitas vale vuelvo a poner aquí una bolita con esta lana suave que vuelve a contrastar no es verdad 4 y 5 seguimos tejiendo y la tenemos de nuevo ahí mirar voy a hacer una cosa solo dos puntos de separación y voy a poner otra porque además bueno a mí las simetrías nunca me han gustado con lo cual vamos a buscar esa irregularidad de no contar el también hacer algo según nos vayan haciendo no porque no tiene por qué ser regular puede ser así lo que estoy haciendo de pronto 2 casi juntas vale y seguimos tejiendo vamos a seguir vamos a seguir como si lo ponemos entero con estas bolitas verdad porque no podemos ponerlo ahora de nuevo otro insisto completamente aleatorio y si es y si lo preferís completamente regular vale cada 4 cada 5 cada 6 cada 3 lo que queráis esto yo sólo estoy insisto dando todas las opciones que se me van ocurriendo bien y ahí está que divertido que la verdad ahí y ahí bien bueno y ahora me voy a poner voy a dar la vuelta y ahora voy a dar la vuelta y los voy a hacer por el otro lado para estar muy cuidado con el hilo blanco como no está cortado me va a despistar ahí te espero voy a quitar el hilo blanco así lo aparto para que no me interrumpa y voy a poner lo mismo puntos bajos y bolitas según dónde y cómo me vuelva a apetecer vale y la voy a hacer seguido aquí seguido de la que tenía ahí en esta ocasión aquí voy a poner de pronto 1 4 ahí está para dentro y ahora va a estar aquí para afuera bien tenemos de un lado y de otro la bolita y seguimos poniendo aquí la voy a poner antes si nos parece mal aquí la voy a poner ahora nos vamos a poner aleatorios completamente donde nos parezca venga vamos a terminar y vemos cuántas hemos puesto bien mirar cómo nos ha quedado las bolitas los agujeritos las motas las motas que hemos ido poniendo por un lado y por otro vale ahí las tenemos están puestos al borde porque de este lado así yo puedo jugar con ella mirar cuando ya esté cerradito yo puedo jugar con las bolitas al tenerlas cerca y cambiar de lado están entreteniéndome con esta idea lo he hecho a partir de ahí ya vale y entonces allá tenemos 30 por 30 ahí ya tenemos nuestro manguito terminado ahora nos quedará un ir aquí y listo bien pero ya sabéis que alguna cosita más tenemos que poner porque si no no sería yo un toquecito más bien insisto quien quiera aquí no puede terminar cosemos y listo escondemos hebras y listo yo que voy a hacer y ofrecer alguna alternativa más por sí bueno pues habéis decidido que haya solo este y las flores bueno ofrecer alguna alternativa más para eso yo voy a poner un un borde de puntos bajos en todo el perímetro vale y vais a ver que voy a poner después nos parece bueno pues vamos a tejernos el perímetro en puntos bajos también aprovechando para esconder hebras vale y vamos a ver que ponemos que ponemos que ponemos como ponemos vamos allá vamos a tejer todo toda la vuelta en puntos bajos y nos encontramos vale vamos allá perdón perdón ya he llegado hasta aquí vale ya he llegado hasta la esquina pero es que me había olvidado de explicaros cómo se quitan las cadenas os acordáis que al principio os dije si veis que no os apetece estar pendientes pues hacéis la primera vuelta completa tejiendo cadenas de más y luego las quitamos cuando tengamos la medida bueno pues se desmontan veis desmontamos las cadenas y vamos a dejarla en el lugar y así no tenemos que andar contando lo cual es fantástico es un cuqui truque yo no sé si esto lo habías hecho alguna vez yo lo descubrí hace relativamente poco pero me parece genial porque sobre todo cuando tienes que contar puntos aquí ya lo que hago es cerrar a tope bien y tengo mis cadenas perfectamente definidas bueno seguimos entonces con la vuelta cerrando los puntos perdón rellenando de puntos y nos encontramos para ver cómo vamos a cerrar y que vamos a poner para cerrar vamos allá bien tenemos la vuelta dada nuestro manguito en cuadrado terminado nos quedan patatín patatón según como queramos unir la pieza verdad o para acá o para acá igualmente aquí hay una hebra hasta rota la suelta ya que ya he cosido las hebras vamos a hacer una cosa más ya sabéis que menos es más pero en este caso lo estoy poniendo todo con la intención que cada una cada uno elija cuántas cosas quiere o puede poner vale entonces sobre esta vuelta de puntos que ya hemos tejido vale yo voy ahora a poner una cosita más lo voy a cerrar ahí con un punto bajo y voy a ir haciendo puntos bajos pero voy a hacer algo más vale voy a también hacer algo más y veréis voy a hacer otro punto más y voy a hacer algo así como 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y nada voy a poner dos puntos en cada punto para volver a seguir uniendo 2 puntos bajos en cada punto 2 puntos bajos en cada punto aleatorio completamente con 8 cadenas con 10 con 5 con 15 vamos a sacar estos son las patitas de los pulpos si alguien ha tejido es para una asociación seguro que sabéis los pulpos solidarios bueno pues estas son las patitas de los pulpos y nosotros las vamos a poner de forma aleatoria en algunos momentos pues por aquí para que se nos quede divertido el acabado os parece así vamos a tener un lugarcito más del que poder estar pendientes y tocando otra vez un punto bajo uniendo los dos otra vez uniendo los dos otra vez uniendo los dos vale así mirar de repente vamos a tener por aquí a estos acabaditos bien por este lado claro no lo vamos a tener pero vamos a buscar la manera de tener vale venga voy a terminar este lado y voy a dar luego la vuelta tejemos así un punto bajo y ahora pues por ejemplo aquí otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 esta vez un poquito más grande 10 y tejemos dos puntos bajos en cada punto y volvemos a poner otro otro volante otra patita de pulpo otro lugar en el que entretenerse por supuesto siempre lo digo vale son opciones aquí yo solo te muestro un montón de ellas con colores atractivos pero cada una cada uno lo que tenga en su casa vale yo he puesto todos estos colores porque creo que puede ser divertido que haya un montón que llame la atención tanto color pero estás este es un pensamiento oa lo mejor porque hoy estoy llena de color y de mañana te lo hago lo tejo y lo tengo con otros colores ya no sé pero es indiferente lo importante es que miremos la manera de tejer el 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 manguito sensorial para que haya distintas posibilidades donde poder entretener esa mente y sobre todo calmar esas manos calmar esas manos que a veces se ponen rabiosísimas y se llegan a hacer heridas bueno al menos comento por mi padre vamos uniendo dos en dos vale y los vamos a ir poniendo lo mismo aleatorios no hace falta que bueno o cada cuatro cada cinco a seis vale entonces yo voy a ir uniendo y aquí voy a sacar otro ahora mismo 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 igual que éste vale pues igual no sé 11 y 12 y 13 venga no igual no más larguito bien entonces la idea la tenemos vale la idea es es que por este lado se nos va a quedar con algo más donde poder entretenerse importante verdad bueno pues vamos a tejer toda la vuelta y cuando ya la tenga vamos a dar la vuelta al tejido y a ver qué se nos ocurre tejer por ahí vale vamos a mirar veis ahora de repente tenemos otro lugar donde agarrarse donde pararse donde poder tener su cabecita y sus manos ocupadas os he puesto de forma irregular vale para que veáis porque es quizás más atrevido que hacerlos todos iguales y tener toda la línea pero si veis queda bien queda muy bien y además uno es más corto otro es más largo uno está más distante otro está menos y de repente como que rompe la lógica y la conexión creo que esto también puede ayudar por eso los he puesto diferentes distantes vale cada uno un tamaño veis que hay uno más corto uno más largo otros vale yo lo he hecho así porque he considerado que me gusta más o que puede ser mejor pero para vuestros los colores podéis definirlos y ponernos todos iguales con el largo que cada uno quiera valer aquí yo solo dejo y aportó ideas y vamos a ver algo que quiero que veáis del otro lado vale porque por aquí ya lo tenemos dejarme que haga el último punto que está sin hacer perdonar que se me va el hilo naranja que es el que quiero poner ahora porque todavía no he terminado mejor voy a poner deslizado vale este último porque voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta pero lo voy a dejar ahí abierto porque quiero quiero mostraros de que estoy hablando va yo te voy a dar la vuelta ahora sabéis que el manguito de un lado y de otro lo vamos a poder utilizar esa es mi intención que si mete las manitas tenga algo con lo que jugar por aquí adentro veis ahora ya tengo aquí para jugar veis tengo la flor tengo las bolitas tengo cosas con las que poder estar entretenido por un lado y por otro lo cual es fantástico tactos distintos más suave menos suave las bolitas tengo un montón de opciones que es de lo que se trata pero por aquí hice esto y que os parece si por este lado y tapando esto que no queda especialmente bonito verdad porque no deja de ser el revés le hago algo que lo disimule hago algo que lo disimule y añado una cosita más fantástico verdad que os parece bueno pues hacer así voy a hacer así pues ya lo tenía decidido y nos vayáis a pensar que ya sabía yo entonces vamos a poner este hilo naranja sillón también intenso otro grosor vale este hilo ya lo corto después lo tengo que esconder con el morado hemos acabado pero ahora fijaros lo que quiero hacer vale y ahora y sobre el siguiente de los puntos voy a poner también un puntito deslizado pero ojo mirar que voy a poner ahora o mirar que voy a hacer ahora voy a tejer 1 2 3 4 5 6 por ejemplo no aquí hay una que está mal 3 4 5 y 6 por ejemplo y voy a hacer voy a tejer puntos deslizado hasta abajo de tal manera que voy a hacer solo una columna una columna de puntos solo eso tan fácil como eso se va a quedar divertido hay que sacar las dos hebras que este color naranja me parecía muy bonito ponerlo porque va a chocar mucho pero solo tenía algodón así definido entonces me voy al siguiente punto y pongo un puntito deslizado cuidado hay que sacar todas las hebras me voy al siguiente punto y pongo un puntito deslizado me voy al siguiente y meto un puntito deslizado vale escondiendo este este esta forma este este hilo solo que no sería necesario pero me parece muy divertido hacer esto que os cuento no aquí de pronto vamos a volver a poner otra fila de punto como hemos hecho en el otro lado solo que en lugar de hacer en lugar de tejer esos pulpitos no esas patitas de los pulpitos pues aquí lo que vamos a hacer sencillamente es con distintos largos una columna de puntos con ese punto deslizado vale una cadenita más gordita con ese puntito deslizado y ya está que os parece a que resulta divertido bueno pues de aquí vamos a ir sacando toda la vuelta tejiendo esto ahora ya está después de esto si no os voy a indicar o no os voy a mostrar más variaciones porque tampoco quiero que se vuelva nadie loco pero estas son cosas que pueden resultar muy divertidas me he dejado una hebra pues sin poner pueden resultar muy muy divertidas pueden ser muy positivas y bueno pues ayudan vale volvemos a tener ahí bien bueno pues repetimos así todo el tiempo todos los que queramos vale y en el que tengamos ahí si tendremos nuestro manguito terminado voy a acabar la vuelta y nos encontramos bueno pues mira del lado naranja como de repente nos ha cambiado y volvemos a tener algo en lo que parar nuestras manitas bueno este es el tutorial chicos chicas espero que os haya gustado damos vuelta y tenemos algo donde poner nuestras manos yo meto las manos es que mirad veis me veo por aquí veo por aquí están las flores están las texturas están las motas bueno distintos acabados distintas reflexiones distintas texturas infinidad de cosas que podemos tejer para que nuestros mayores nuestras personas que necesitan entretener sus manos puedan estar ocupados en definitiva se trata de eso si no estés can fuera si las meten que tengan siempre algo que estar tocando bueno pues dicho y hecho aquí os dejo el tutorial espero que os guste espero que os haya gustado le damos vuelta podemos hacer esto de utilizarlo por los dos lados o no esto como siempre yo os doy opciones a mí esta me parece en la mejor con muchísima diferencia porque al final van a meter las manos y encontrarse con cositas aquí adentro es genial y ahí están las florecitas ahí están dicho y hecho espero que os haya gustado si es así deditos arriba un like yo sabéis que me encanta tejer siempre cosas de proyectos solidarios como este que ayudan y más con una asociación como la yaya que es fantástica el corazón inmenso que tienen la manera de buscar formas y formas de poder ayudar a los demás así que aquí os lo dejo este es mi granito de arena ya nos vemos en el próximo